Mira bebé, a tu abuelo, tortilla, mira de qué tamaño, mira, chulada, los frijolitos, esto es vida pelón, mira, mira pelón, ay, anímate a venir aquí a traer a... ¿De qué es su salsa tía? ¿De chile rojo o qué? Chile, chile chileño. Ah, con razón nada tan bueno. ¿Quién sabe cuál? ¿Cuál sea? El chiste es que es chile chileño. Sí, sí, el número bueno. Un chile rojo, porque hay uno que no pica. Chapulines, chapulines, con chile, estos son los yushes, y el puerco, lo que queda del puerco, y las tortillas, vamos, cafecito, mira, chocolatito, el pan es amarillo, hojaldra, y ¿cómo se llama este? Concha. ¿Qué tiene? Ajá, ajá. Ahí en ese bote verde. Haciéndolos. Dejeste. Los, las tortillas. A ver, le llevo el señor, que queda azúcar, ¿no? ¿Cuál dice tiene? ¿Quién sabe de esto? Dale like si te gusta. ¿A poco no se acuerda?